...el estreno mundial internacional de nuestra nueva creación, con nuestra nueva alineación, por favor. Aquí se me quiera juventud, chulao. Juego. En fin, esto es... Kiss and Ass. Disponible en MP3. Alba. Kiss and Ass. Jdamn, 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 jance. Si es un niño así, sin que se he gritado, no he escuchado, no he escuchado, no he dejado, no he escuchado. Se gusta la calle, se gusta la noche, se gusta la hermana ciudad, que lo he escuchado. Se gusta la calle, se gusta la noche, se gusta la noche. Se gusta la calle, se gusta la noche, se gusta la hermana ciudad, que lo he escuchado. Se gusta la calle, se gusta la calle. Se gusta la calle, se gusta la calle, se gusta la calle. Se gusta la calle, se gusta la calle, se gusta la calle, se gusta la calle. Love you boys and girls, and just eat it!